Justo Gutiérrez Vivía en un pueblito del que mejor no les digo su nombre, amigos, ¿no? No doy el nombre del pueblo No quiero que alguien vaya a decir que yo estoy burlándome de él, ¿no? Sí, así es, amigos. Mejor que no digan eso, ¿verdad? Mira, justo tenía sus mulas en las que traiba café desde su finca. Ah, sí. Usted era hombre de reales, amigo. Pero él personalmente arriaba las mulas con algunos de sus mozos. Toda su vida había trabajado duro, por eso tenía sus buenos bollitos agorrados ahora, pues. Bueno, comencemos el cuento desde el principio. ¡Ey, Vicente! Mira que no se meta el postreo de esas jodidas, mula. ¿Quién está? Ya estamos aquí, ¿eh? Ya estamos aquí ¿Y qué tal le fue? Pues bien, porque ya estamos aquí Traje todo el café ya cortado y despulpado Este año la cosecha fue igual a la del año pasado Tal vez un poquito mejor Está bueno eso justo Está bueno Este año me voy a dar una vueltecita por Managua Voy a comprar algunas cositas, oíste Está bueno eso justo Está muy bueno Ay, es tiempo que te dejo una vueltecita por Managua La gente hasta se enferma de aburrimiento Eso es muy cierto, Chenta Bien cierto es eso Por eso yo voy este año a Managua ¿Qué carajo? En cuanto remate este café me voy Y voy a ir con reales para que no me cuenten cuento Lo mereces vos justo Tanto que has trabajado este año Mereces darte tus vacaciones Bueno, Chenta Ponete un cafecito y unos frijolitos Que venimos con hambre y bien rendidos Desde aquel mismo día justo Lo preparó todo para echarse su viajecito por Managua, amigo Tenía ganas de conocer la capital Solo la había oído mencionar Solo había oído cuentos que llegaban Y no la conocí, amigo Por eso se había empeñado en hacer aquel viaje hacia Managua Bueno, Chenta Ya vendí el café Así ¿Y a quién le vendiste? A Pedro Fernández Me dio cuarenta mil pesos por él ¿Todo de viaje? Es todo Sabes que yo no ando fiando a nadie Nadie me debe un centavo ni yo le debo a nadie Yo no fío ni me fíen Así era mi tata y así soy yo también Claro, justo Claro que sí Así hay que ser Pero lo que estoy pensando Bueno, la verdad es que Lo que estoy pensando es otra cosa Otra cosa, justo ¿Qué cosa, Chenta? Bueno Estoy pensando Que por qué vas a ir solito, Managua ¿Por qué no voy yo con vos? Oíme, Chenta Andar con mujeres es bastante fregado ¿Y de ahí? ¿Y por qué? A ver, vamos a ver Bueno, bueno, bueno Vos sabés que Managua no es como aquí Ahí hay que andar cuidando a las mujeres Porque hay mucha gente mala y bandida Esos son cuentos tuyos Yo voy a Managua Pero, Chenta, déjame decirte que Espérate, yo voy a Managua Nada de eso ¿Por qué querés ir vos solito? ¿Ah, por qué? Decime Tenemos que ir los dos O no va ninguno Los dos o ninguno ¿Oyiste? Ninguno Los dos o ninguno ¿Estás claro lo que te digo justo? Ya jodió esta cara de la Chenta Pero dime, Chenta Si yo te voy a traer todo lo que vos querés Nada de eso, nada de eso Es mejor escoger las cosas uno mismo Vos no sabés qué es lo que yo quiero Ni cuándo, ni cómo Lo mejor es que yo vaya con vos No veo la razón Para no ir a Managua con mi esposo Bueno, y... Entonces la casa con quién se va a quedar Por eso no te preocupes Mi mamá se viene encantada A quedarse aquí Los días que estemos en Managua La suegra, carajo Ay, hijos Y si con solo pensarlo Se me paran los pelos de punta Bueno, y a los mozos ¿Quién los va a liquidar? ¿Y de ahí? Pues mi mami, ¿quién, pues? Ella sabe bien lidiar con los mozos Oye, me gustó ¿Y cuándo nos vamos? Bueno, pues... Pues cuando vos querrás, pues Cuando vos querrás Vos no sos la que ordenás Decís vos cuando querés que nos vayamos Pues nos vamos Qué jodido No pude despegarme el pegostro No pude, ni modo Vamos a ser, ni modo En aquel tiempo Aunque había un camino carretero Hacia el pueblo La gente que tenía reales Se venía en tren El mismo tren que ahora Está en ruina, amigo Bueno Justo y su mujer Se vinieron en aquel tren Para Managua El barullo de Managua Comparado con la quietud De aquel pueblo Azoró a la pobre mujer De justo, amigo Justo no A pesar de ser campesino Era muy vivo Muy despierto Buscó un coche Se encajó en él Con su mujer Y dio el nombre De una pensión Muy popular En aquella época La pensión Homotombo Bueno Managua en aquel entonces No pasaba de ser Un pueblón Habían salido Habían salido en aquel tiempo Los primeros automóviles Y saben Cómo les decían Les decían Cabriolet Eran unos carros Igualitos A los Fores 28 Que han visto ustedes Tal vez en las calles Sí Esos que todavía Caminan Corrían a 30 kilómetros Por hora La velocidad escandalosa De aquella época Amigo En Managua Estaban de moda Y lo mejorcito De la sociedad Tenía su cabriolet Mirá, chenita ¿Qué te parece Uno de esos chunches? Un chunche de esos Sí, mirá Qué lindo Mirá Mirá cómo se me veía No me vas a decir Que querés comprar uno ¿O vos? Que no Que no Tengo ganas De comprar uno Eso es bárbaro, chenita Solo te sentás Aprestás una llave Venías una palanca Y el chunche Sale en carrera Ah, sí Ah, pero ve Qué bonito Pues claro Es lo que te estoy diciendo Ah, qué bonito En esos chunches Se puede ir a cualquier parte Y también a carriar carga ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Entonces Entonces podría sacar el café En ese chunche En vez de sacarlo En las molas Automáticamente adivinaste Como dice mi Allá mi mandador Claro que se puede Claro que se puede, chenita Ya me está gustando Justo Me está gustando Pues claro Si Prisequín no le va a gustar Tener un chunche de esos Ah, llevándonos un chunche de esos Al pueblo Bueno, entonces Tendríamos que vender Las mulas Y la carreta Y los huelles Y los caballos también ¿Para qué queremos bestias Teniendo este chunche? Ah, sí, sí, justo Además Seríamos los primeros En el pueblo De tener Un cabrolé Un cabro Cabriolé Cabriolé Ah, bueno Pues Un cabro de esos Así me gusta, chenita Así me gusta Un cabro de esos Mirá, voy a ir a la tienda hoy Voy a ir a comprar Un chunche de esos Va a usar Vas a ver que sí Vas a ver Y no fue mentira, amigo Tranquilamente justo Se fue a la tienda Y compró El cabriolé ¿Sí? Sin mucho trámite Porque La tita en mano Ustedes ya saben Lo demás, ¿verdad? Bueno, pues Pagó de contado Y ahí mismo Le enseñaron a manejarlo, amigo Le prestaron un chofer Para que lo llevara al pueblo Y justo con su mujer Entraron al pueblo ¿Sí? Entraron en el Clamante Cabriolé ¿Qué tal? Ay, chocho Chocho, chocho Miren, miren Miren quienes vienen allí Don Cuspinacheta Ahí vienen en carro El primer carro Que viene al pueblo Sí, qué lindo Que es ese chunche Qué lindo Qué bonito ¡Pedro! 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 Lleguen por la casa Que voy a vender Las mulas y los caballos Y la yunte bueyes La carreta Lo vendo todo bien barato Ahora tengo este chunche ¿Para qué quiero bestias? ¿Para qué? Es tuyo este par de bestias, Benjamín Yo quiero el par de bueyes La quiero barata Está bien, don Goyo Llévesela en 30 pesos Gracias Y vos, Jacinto ¿Querés comprar las mulas? A ver si tiene un par de caballos Yo si los... No, las mulas Te las vendo Te las doy baratas Diez mulas en mil pesos Me las llevo, hermano Me las llevo Bueno, ya está Ya está Llévatela Llévense las mulas Los caballos Los bueyes La carreta y todo Yo ya no necesito nada de eso Ahora tengo mi cabriolet Chenta Ajá Vení, vamos a dar una vuelta al parque Vamos, pues No prende este chunche Debe ser alguna cosa Que no le sabes manejar vos Vamos a ver Vamos a ver otra vez Nada, chingón Hasta me duele la mano De darle esta chucha No es cierto ¿Pero qué será? Voy a ir a buscar el chofer Ajá Creo que todavía no se ha ido De aquí del pueblo El que me prestaron Ahí en la casa Que me lo vendió Mirá Mirá como estoy sudando ya Ay, está bien sudado Ojalá el chofer no se haya ido Ojalá No, no se ha ido, justo Está comiendo en la cocina Ah, sí Entonces Anda, ya más, a lo Anda, ya más, a lo Vamos Ve a hoy, señor Eh, amigo Señor Eh, amigo Venga un momentito, por favor Ven Ya voy, don justo Ya voy A ver ¿Qué le pasó? No enciende este chunche Como alquero Sí, hombre Le he dado can como cien veces Y no enciende No quiere encender A ver, don justo, hombre Déjeme ver Déjeme ver, por favor Se fija, amigo No quiere encender el cabriolet Sí, es cierto Pero Dígame una cosa Ya le echó gasolina ¿Qué cosa? Gasolina Sí ¿Qué cosa es eso, amigo? Pues 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 gasolina Sin gasolina No camina ¿Cómo dice, hombre? A mí no me dijeron Que a esta chochada Había que echarle gasolina Yo creía que caminaba solito No, don justo Y no es de cuerda No le están dando vuelta Con el animal No, don justo Hay que echarle gasolina La lata vale 40 pesos Y Yo calculo que gasta Unas Dos latas semanales ¿Cómo dice, hombre? Ah, no Aquí me robaron Me robaron Porque me robaron Y me engañaron Eso es lo peor Prefiero mi mula A eso no hay que echarle La tal gasolina No, no, no Vámonos, liguero, Managua A devolverte, chunches Son babosadas Vamos a devolverlo Aquí a mí me han engañado Eso no puede ser Me han robado ustedes Son babosadas Gasolina Gasolina Vaya, sea el diablo Usted, amigo No, hombre Preparate, ven Preparate, niña Que vamos para Managua Pronto, pronto Bueno, cuando vamos Puedo, ven ¿Qué decís? Agua, Alberto No quería echarle gasolina Al carro Y esto que le ha comprado A 40 pesos la lata Imagínate vos Milagro no pidió Que fuera de cuerda El carro Donde le daba Como la caramba Él está volando Penca todavía A ver si lo hace Funcionar, hombre Sí, hombre Yo no sé Si le devolvieron Los reales, Juliberto Pero que se fue A Managua A devolver el carro Se fue Auténtico, hombre No quiero decirles El pueblo Para que no se vaya A molestar a nadie Pero que sucedió Sucedió, amigo Ahí nos vemos, Juliberto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!